Siempre con el porte Marca Ferragamo son mis zapatos Y de avestruz a veces mis botas Que diga un bobón en mis pantalones Y noche gabbana también mis lociones Tengo en Culiacán muchas relaciones Hablando de chamba también en amores Conozco de todo, no me asusta nada Y sé que la vida la traigo prestada No me gusta mucho portar armamento Es indispensable en todo momento Con una pistola me pido la espalda Ahora cinco o siete le di mi confianza Soy de la sierra, vivo en la ciudad Y las amistades las sé valorar Traigo a mi plebada pendiente de todo Porque en este mundo habemos de todo Una traición a la vuelta de la esquina Ni en mi propia sombra Mi mente confía Porque hay días doblados y no se refleja Y la huesuda siempre anda muy cerca Amigos, hermanos, primos y tíos La gente que encargo Son selectivos Te honraré siempre, mi flaco querido Siempre en mi mente te traigo conmigo Música 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 Gracias por ver el video.